Son las 5 y 4 de la mañana y me voy a levantar para ir a trabajar. Acompáñenme. Hay momentos donde uno no duerme bien pero aún así se tiene que ir a trabajar porque se paga los estudios, o sea, se trabaja y estudia al mismo tiempo. Llegamos a mi lugar de trabajo. Trabajar en atención al cliente es muy divertido pero muy complicado a la vez porque tienes que tratar con todo tipo de gente. Ya son las 6 de la mañana y toca iniciar. Tómanos la foto correspondiente que llegamos a la hora indicada, o sea, siempre puntuales. Aunque hay momentos también donde llego tarde, ¿para qué me entiendes? Aquí ya estoy teniendo mi primer auto del día. Ahí como pueden ver, subo un marcador en cero. Ahora me toca desayunar. Mi yogur, mi lúkuma. Me encanta el yogur, mi lúkuma comido pan de colombia. Después de eso tengo que ir volando hacia la universidad. Literalmente volando. Porque a veces me gana la hora. Llegué a la universidad. Por fin. Pero no todo es universidad. Regresemos en el tiempo. Hay momentos donde se me viene todo el mundo. Y realmente no sé qué hacer. Donde también me da ganas de rendirme o dejar la carrera. Pero no, tengo que seguir adelante. Porque donde hay malos momentos también hay buenos momentos. Y se los digo de verdad. Porque sé que detrás de todo esto están mis amigos. Y siempre me van a apoyar. Aparte de mis amigos hay una persona muy importante para mí. Que ya no está con nosotros. Pero para mí lo está en mi corazón. Que es mi abuelo, mi padre. Y este video es para él. Para ti, papito.